Ante la grave emergencia que atraviesan algunas viviendas del sector de las Mercedes Parte Baja, la comunidad solicitó al gobernador del departamento la presencia de gestión del riesgo departamental para que analizara la situación y se pusiera en marcha un plan de contingencia en la zona. Sin embargo, nos manifiesta que eso debe ser responsabilidad exclusivamente de la empresa de servicios públicos del municipio, dado que son aguas servidas, son aguas negras que están estancadas en este sector y lo que está ocasionando el daño en toda la calle 12A del barrio Las Mercedes. Con la visita de Adriana Carrillo, directora de gestión del riesgo departamental, se analizó la problemática y se aseguró que se debe implementar un plan de emergencia que debe estar liderado por el gobierno municipal. Requerimos acciones inmediatas. Primero es destaponar la alcantarilla grande para que puedan evacuarse las aguas y no se dé represamiento y empiece a salir el agua negra por la calle. Y segundo, una solución definitiva que es la canalización nueva del río a través de un call bus culver que tendrá que pasarse el proyecto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a través de la gobernación y que la alcaldía empiece a montar este proyecto. La comunidad espera que hasta el día miércoles se realicen unas acciones de verificación en la calle organizadas por el Comité Municipal. De lo contrario, tomarán las vías de hecho. Gracias. Gracias. Gracias.